Ok, vamos a explicar la letra de la canción. La letra de la canción no va exactamente en sincronía con los pasos. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y ya 1. Esas serían las cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, no hay nada. 7 y ya 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y ya 1, 8. Y 7 y ya 1, 8. Entonces 6 y 7 y ya 1, 8. Y 6 y 7 y ya 1, 8. Y aquí arrastro, piso arrastro, piso arrastro, paso volchete. Tengo que empezar la pierna derecha. Entonces, vamos a hacerlo de la... Después de la canción. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya 1, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya 1, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya 1, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya 1, 9, 10. Es mi historia nada más que de regreso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ah, me muerto otra vez. Sí, seis, siete y un. Seis, siete y ocho. ¿Eh? ¿Quién quedó solamente la letra de la canción primero? Sincerito. ¿Desde el principio entonces? No. ¿Es que él dice que no? A ver, ¿quién quiere desde el principio? Yo. Levanten la mano. No, no, no. Solo a este lo preguntamos, Jiggy. ¿Qué? 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 Dos, tres y un cuatro. Leafs. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, cuatro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya, al, voy a estar con el perón 7, y a de la madre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ¿Dónde está, resulta? ¡Suscríbete al canal!